Estudié nutrición humana y dietética en la Universidad Autónoma de Madrid y después continué con los estudios de ciencia y tecnología de los alimentos y fue precisamente el último año de carrera cuando descubrí el mundo de la investigación en el departamento de química física aplicada gracias a una beca del ministerio de educación sin embargo justo al terminar la carrera opté por el mundo laboral y no fue hasta años después cuando me decidí hacer la tesis en la universidad de navarra en el departamento de ciencias de alimentación y fisiología mi tesis doctoral forma parte de un proyecto financiado por el mineco que es el ministerio de economía y competitividad y está enfocado al desarrollo de nuevas estrategias de promoción de la salud en base a compuestos bioactivos y consiste en estudiar la influencia de la digestión gastrointestinal y la actividad biológica de diferentes compuestos bioactivos que son compuestos que tienen un efecto beneficio para la salud con el objetivo de desarrollar nuevos ingredientes o alimentos funcionales y en concreto me he centrado en el estudio de los ácidos grasos omega 3 y de diferentes extractos de plantas como la melisa el orégano y la lavanda los resultados de mi tesis me gustaría que contribuyeran al desarrollo de nuevos alimentos con compuestos bioactivos biodisponibles y que en cierta manera puedan contribuir a mejorar el estado de salud y bienestar de los consumidores no descarto continuar en el ámbito de la investigación con algún postdoctorado aunque por otro lado también me gusta el área de la industria alimentaria y más de y a lo mejor ese área es un poco se pueden aplicar de una manera más práctica todos los conocimientos adquiridos durante el doctorado